Hola amigos, otra vez estamos aquí de nuevo Bueno, en el anterior vídeo os pedíamos 25 likes en el vídeo de las instrucciones para volver a hacer uno nuevo Como tuvo 60, vamos a hacer otro Venga, le hemos enseñado a Luqui una instrucción nueva Le encanta aprender Se llama cruza Ahora la vais a ver Os la voy a explicar de arriba abajo para que sepáis hacerla Ahora Bueno, estas mini chuches son de training, de entrenamiento Son muy, muy pequeñas, pero les encantan ¿De acuerdo? Así cada vez que lo haga, le vamos a dar una Venga Sí, muy bien Vamos allá, eh Venga, cruza 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 Muy bien, muy bien Estupendo Venga, otra vez Ven, aquí Aquí Sí Eh, mira, mira, mira lo que tengo Mira, 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 mira Aquí Sí Sí Muy bien Cruza 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 Muy bien Chocan los cinco Muy bien ¿Qué hacemos otra vez? Venga, va Vamos, corre Aquí Sí Sí No No, 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 no Tira Mira lo que tengo Sí 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 Muy bien Atento, eh Cruza 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 Muy bien Muy bien Uy A ver, habéis visto que es muy fácil Eh, Luqui lo aprendió Creo que en dos días Súper rápido Al principio Le enseñáis Le enseñáis Esto está saltando porque tengo que ir al chucho Al principio le enseñáis Eh, no sé si me habéis visto a mí Que las primeras veces que lo he hecho Ponía una mano por debajo de la pierna Que quiero que cruce Bueno, pues en esa mano con el puño cerrado Llevaba una de estas recompensas Luego ya habéis visto En la última vez que lo he hecho Que ni poniendo las manos Él ya lo hace solo O sea, no hace falta Una vez que lo aprenden No hace falta que llevéis una chucha en la mano Para que lo haga ¿Vale? O sea, no se trata de que siga la chuche No, no, no está siguiendo la chuche Él hace el cruza Y al final se le recompensa Y bueno Hasta aquí El tutorial de hoy Darles un beso, Luqui Ven aquí Ven aquí Diles Bueno Me lo he pasado muy bien Pero es que tiene mis chuches Y quiero comérmelas Hasta la siguiente instrucción Un beso Haces un beso Sí Que quiero chuches ¡Gracias! ¡Gracias!